Bienvenidos a Wikimedia México, estamos en el mes de Asia en noviembre y nos estamos acercando con varias personas para platicar sobre el fenómeno que ha ocurrido sobre la cultura asiática en México, Latinoamérica y de cómo se han ido popularizando distintas cosas. Lo hemos vivido en varios momentos, estaban por ahí los Beatles japoneses, había grupos de pop psicodélico, había punk también extraordinario, hemos visto también cómo se han popularizado ciertos personajes de la cultura asiática a lo largo del tiempo, pero en esta ocasión me acerco con Adriana Cortés Ávila, ella pues es muy fanática de la música asiática, sobre todo del K-pop, que hemos visto el crecimiento que ha tenido de una forma brutal, exponencial, es una ola muy muy fuerte, este pop coreano, hemos visto como Lady Gaga incluso ha retomado, digamos, ciertas influencias para incorporarla a su música, también hay algunas arianas grandes, coreanas, y cosas por el estilo. Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta pequeña llamada. Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Fíjate que en un principio nos acercamos a ti por el fenómeno del beauty care y cosas por el estilo, hemos visto también como las revistas tanto masculinas como femeninas, se ha estado ya recomendando, digamos, usar mascarillas, bases, cremas, este, cosas como para tener esa piel de arroz, que parecería de las japonesas, o esa piel tan terza de los coreanos. Este, ¿tú qué piensas de este fenómeno? Pues, o sea, sí lo he vivido muy de cerca, porque justo todos los fans del K-pop quieren imitar a los artistas, ¿no? Y eso también incluye el beauty care y el maquillaje, por supuesto. Incluso las mascarillas, como tú dices, las que son en sheet para la cara, eso es totalmente de Asia, ¿no? Y ya todo el mundo lo está usando, y hay gente que ni sabe de dónde vino, pero eso es totalmente asiático. Y, por ejemplo, en el maquillaje, como todos los que estamos en el mundo del K-pop, que yo no tanto, pero ahí voy, ¿no? O sea, sí, estoy como muy consciente, pero mucha gente incluso se compra bases un poquito más claras, porque allá está muy en tendencia a tener las pieles claras. Incluso está como el término de cuando debutan los artistas, o sea, hay un antes y un después, porque antes sí pueden estar bronceados, o sea, sí pueden ver que se fueron a la calle a hacer ejercicio en la calle y se broncearon, pero cuando debutan los aclaran. O sea, ya nunca los ves bronceaditos, o sea, están pálidos todos. Entonces aquí se ha visto como esa tendencia también de que se compran como un tono más y tratan de que su cara esté mucho más blanca, incluso no, o sea, estás morena, pero te pones ahí lo más blanco posible. Y, por ejemplo, también se vino a popularizar las tintas. Hubo un periodo donde todas las marcas sacaron tintas y eso también es muy de Asia, ¿no? De tener el labio más natural y que mágicamente tus labios se tiñan de color, pero que se vea como muy natural y eso es lo de la tinta. O sea, todo lo de Asia que quede más por natural, de que tus mejillas estén rosadas, por ejemplo, como con la luz del sol va muy de allá. Es como tendencia asiática. Ajá. Siempre ha habido también como olas, digamos, o momentos. Yo me acuerdo de niño, tú estabas hablando hace muchísimos años, había una enorme moda por todo lo que sean como artículos de papelería, ¿no? Desde post-its hasta sacapuntas, cosas así de Hello Kitty, ¿no? Por ejemplo. O de distintos personajes. Después, bueno, pues las distintas series, Pikachu, etcétera. Siempre han sido desde los videojuegos hasta, no lo sé, la ropa. Pienso en chaquetas o en pantuflas, etcétera. Tú te mandaste a hacer una chaqueta, Ro. Esa chaqueta es inspirada en qué grupo, en qué banda. Sí, mira. Esta es mi chaqueta que justo me puse para este momento. Esta chaqueta está inspirada en un grupo que se llama NCT. NCT 127 en particular. Pero este grupo está raro. O sea, no es un grupo que dices, no sé, los Beatles que siempre van a ser los mismos, ¿no? Este grupo tiene el concepto de, no me gusta mucho, pero pues así es el concepto del grupo, de que el grupo se llama NCT y los miembros pueden ir cambiando a través del tiempo. Entonces tiene el concepto de ir integrando miembros y a lo mejor, yo creo, en un punto, todavía no ha sucedido, pero en un punto yo creo que quieren graduarlos. Y que se vayan del grupo y que lleguen nuevos. Entonces ese es el concepto. Actualmente tienen, me parece, como 23 integrantes. Y los hacen como en subunidades, ¿no? Su unidad 127 tiene tantos y van también. Si uno se enferma, rena al otro. Algo así. O sea, quieren hacerlos como reemplazables. Incluso ahorita hay un grupo de esta misma compañía que yo dije, no, ya estamos en el fin de los tiempos. Porque sacaron un grupo que ahora se llama AESPA, me parece. Es el nuevo grupo que va a debutar de chicas. Y este grupo tiene avatar. Son cuatro chicas y cada una tiene un avatar digital que quieren hacer. Yo creo que ya con eso quieren hacer cómics, libros, historietas seguramente, videojuegos. Y a lo mejor en un punto en lo que ellas están cambiando las ponen ahí en digital para que estén interactuando con el público. O sea, algo así yo creo que quieren hacer. O sea, imagínate. Ahora no solamente quieren reemplazar a las personas. Así del grupo de tienes que seguir apoyando a NCT. No importa quién esté. Ahora es vas a apoyar a este grupo aunque no esté en ellas, ¿no? Ahora van a estar virtualmente. Una cosa así extraña. Yo siento que quiere suceder. ¿Quiénes son los que están atrás? Atrás de la puerta. Uno de los dos grupos es SEM Entertainment, que es una de las compañías más grandes en entretenimiento de idols en Corea. Entonces sí es de las más fuertes. Incluso ellos junto con BTS, que es el grupo más importante ahorita, que es de Big Hit. SEM Entertainment es el siguiente grupo. El que le sigue en internacionalizar todo esto en el que se está metiendo al mercado estadounidense. Entonces ahorita nada más ves dos grupos importantes masculinos. Uno es BTS, que aparece como en Estados Unidos en varios grupos. Y el otro es NCT. Ya. Trajeron ellos a SuperM, que es de la misma compañía. Wow. También, bueno, también preguntaba quién es más bien, sobre quién es el póster que tienes atrás. Ah, este es otro grupo. Es que también existen los Multifandom. Y yo soy Multifandom, entonces sigo a muchos. Este póster es de un grupo que se llama Winner, que es también uno de los grupos más importantes. Este es como un poquito más nicho, pero sí es de una de las empresas más importantes de entretenimiento en Corea. Entonces este es de J-Way Entertainment, me parece. Y ahí, por ejemplo, en ese está Blackpink. Es de la misma compañía de Blackpink, que esa sí es más conocida. Es el grupo, creo, de mujeres más conocido en el mundo. Y también tiene a Big Bang, que es una de las leyendas del K-pop. Ahora que mencionaste a BTS, hay algo que sucede muy frecuentemente y es que toman Twitter. Como que decomisan Twitter cuando ven algún tipo de injusticia o algún tipo de movida que no les guste, algo así. Como que toman Twitter, lo inundan con BTS, utilizando los distintos hashtags que son denostativos, ¿no? O que pretenden, digamos, como dejar mala vibra en Twitter. Y así se lo apropian, de vez en cuando, bueno, por días. Sí, justo. Los fans del K-pop son súper apasionados. Yo siento que esa es la palabra. Y a veces puede ir por el buen camino y otras veces por el mal camino. En el caso de los de BTS, yo, o sea, sí me gusta y todo, pero no soy tan fan. Porque sus fans sí son medio especiales. Entonces, los movimientos que he visto en Twitter del estilo que tú me dices, he leído más o menos cómo estuvo, cómo empezó. Y luego digo, bueno, está bien, ¿no? O sea, que es por cualquier tontería, por lo mínimo de que alguien insulta levemente al grupo y ya. Se alzan en armas porque no puede ser que le digan nada a nadie, ¿no? O sea, si lo insultas tantito, si dicen algo, ya están ahí como defensoras, este, pues, este, pues, como súper fans. A veces hasta creo que se cegan un poco por el fanatismo, ¿no? Digo, yo sí soy así un poco, pero como no es mi grupo favorito, o sea, también es eso. Cuando no es tu grupo favorito, no los defiendes tanto como cuando sí es. Por ejemplo, si alguien dice algo de N-City, yo te voy a decir no. Y sobre todo el que a mí me gusta más. O sea, no, yo lo conozco. No, él no hace eso. Pero como viste, no soy tan fan, entonces soy como más, este, no, sí se están pasando. Pero fuera el mío, yo sí creo que te digo, no, están equivocados todos. Él es inocente. Oye, Adriana, algo que mencionabas, Javi, sobre los distintos formatos de los grupos de K-pop. Y, digamos, como los despliegues que se hacen para sus presentaciones, o todo esto de ser casi avatares, o ser casi androides, ser casi, bueno, de por sí su imagen es muy andrógina también. Pero he visto algunos videos, imagino que es agregado después, pero tienen como una especie de realidad aumentada, o realidad virtual, en donde ciertas coreografías están acentuadas como con luz, movimiento, como si fueran efectos especiales. Entonces, ¿esto cómo lo logran? Bueno, lo que pasa es que, este, son, yo creo que como los producen, yo sé, esto es como mi teoría, ¿no? Yo siento que como hay demasiado, o sea, si tú realmente te pones a ver cuántos grupos hay, es imposible que los contabilices todo ahorita, ¿no? Porque hay compañías que no son tan importantes que sacan un grupo, ¿no? Y son muchísimas, o sea, yo creo que hay como unos 200 grupos activos en este momento. Entonces, como están en tan, o sea, son como en producción de, no sé, como si hicieran calcetines o una cosa así, ¿cómo pueden hacerlo más eficiente? ¿Cómo pueden sacar más cosas más rápido y mejor? Y obviamente yo creo que una de las cuestiones más rápidas, en vez de estar buscando locaciones y ver que realmente vaya con el concepto y buscar otra locación, es justo meterlos todos a un estudio y simplemente meterle, pues, todos estos efectos que tú dices, ¿no? O sea, meterle mejor atrás en pantallas verdes y, este, y ponerle efectos, el castillo, no sé, los edificios y toda la arquitectura. O sea, y siempre están buscando formas como de innovar, de ir más allá, de ver qué más pueden hacer, de hacer algo que no hayan hecho los demás, etc, etc. Entonces, también por eso ellos fueron los primeros, incluso SEM Entertainment fue el primero que se aventó los conciertos virtuales. O sea, yo, antes de ellos yo no había visto a nadie que lo haya sacado. Y cuando lo sacaron, o sea, lo pensaron súper bien, a tal punto que yo lo compré porque era uno de mis grupos favoritos y dije, bueno, lo voy a comprar, no me importa, está carísimo. En la vida pago eso por un grupo, por algo virtual, por lo que voy a ver en la computadora porque yo soy fan de los conciertos, entonces la experiencia del concierto siento que no se puede reemplazar. Entonces yo estaba así como negada y dije, bueno, lo voy a pagar porque si no lo pago me voy a arrepentir, ¿no? Y ahí voy y lo pensaron también, o sea, era como ver un poco los videos que ves normalmente, pero ahí aumentaron justo la realidad aumentada. O sea, ya literal ellos estaban bailando y veías en vivo, o sea, estaba impresionante en vivo, ya como habían puesto, no sé, globos que estaban volando alrededor de ellos o no sé, o un arcoíris que de pronto los atravesaba, una cosa así súper impresionante. Entonces, pero ¿cómo lo logran, no? O sea, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden hacer que literal te sientas parte de ese concierto virtual? O sea, sí estuvo como muy impresionante. Y te digo, siempre están como buscando qué más inventar, y pues son astia, o sea, ellos inventan la tecnología. Ellos la traen aquí como tres años después, pero ellos solitos la crean y la están probando y están viendo si funciona, si no funciona. O sea, y si no les funciona tanto en esa época, pues la mejoran para el otro mes, o sea, ni siquiera se tardan dos años, ¿no? Pues al otro mes ya está reinventado y superior. Entonces, pues sí. Y justo eso que me estás diciendo de que lo hacen en los... Es una crítica incluso para los fans que hagan eso, ¿eh? O sea, que metan tantos efectos. Yo he visto muchas críticas en otros grupos de que les dicen ya deja de estar metiendo la pantalla verde y ponlas en alguna locación real porque ya lo ven justo como más producir por producir, hacer por hacer, por estar sacándole el mayor partido y el mayor dinero a los grupos. O sea, o sea, sí es como un arma de doble filo. O sea, sí sacan más, pero ya la gente ve a los artistas y, por ejemplo, yo los veo cansados, heridos. O sea, ya tienen muchos problemas de depresión, de que no tienen tiempo para ellos mismos. También los traen de un lado al otro, no descansan, duermen dos horas nada más porque tienen que hacer otra cosa, o hacer fotos, o grabar el video, o grabar la canción. Y así están todo el año, ¿no? Y eso ya ahorita está perjudicándolos demasiado de que ya pues no tienen como espacio para sí mismos ni para descansar. Entonces todo eso ha sido también tema de debate entre los fans. Y sí los quiero ver, pero también los quiero ver felices, saludables, vivos y bien, ¿no? Entonces, pues bueno. Oye, viendo cómo te apasionas, me da mucha sensación tener, digamos, como un aprecio y ese fandom, digamos, como para considerar incluso el asunto de su salud. ¿Cómo se da la dinámica, digamos? O bueno, más bien, ¿cómo vencer esta barrera del lenguaje? O sea, porque no debe ser fácil entender o saber coreano. Mira, al inicio era muy complicado porque no estaba tan globalizado, los medios no hacían caso de este... Ahorita ya están obligados, ¿no? Es así de, güey, si no lo estoy tomando en cuenta, no estoy dentro. Pero antes era complicado porque decían, esto va a pasar así, o sea, ¿quién demonios va a ver esto coreano allá atrás? Donde nadie está del otro lado del mundo. Pero entonces están como muy obligados porque hay demasiados fans y hay como demasiada gente que está al pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, al principio sí era, pues yo estoy hasta acá y lloro porque no hay forma de que los ven toda la vida, ¿no? Y eso te estoy hablando como hace 10 años que inicié en esto. O sea, ya era así de, pues ni modo. Era dificilísimo conseguir. Imagínate, yo empecé a conseguirlos hace 10 años. O sea, era casi imposible tener un disco y si lo tenías pasaban así como 6 meses hasta que te llegara. Era impresionante y encontrar quién te los vendiera y todo el rollo. O sea, ahora te imaginas hablar con ellos. O sea, tú ni siquiera lo pensabas. Era así de, no, o sea, no va a suceder simplemente. Y cuando empezaron a venir, yo que te digo que soy súper fan y voy a todos lados. Incluso me fui a Estados Unidos a perseguir a algunos. Como ya empecé a hacer todo esto, ellos están más obligados a aprender inglés por lo menos. O sea, pero lo que les digo es como nosotros cuando hablamos con los estadounidenses, ¿no? Te da como miedito. Es así de, cuando vas empezando es, lo entiendes, pero como para responder. Y los veo así a ellos, ¿no? Es así de, lo entiendo, entiendo qué quieres decirme, pero no sé cómo explicarte. Entonces, lo que pasó, por lo menos en mí, porque yo estaba como muy confiada que con el ingreso lo iba a lograr cuando por fin los vi. Dije, no, pues con el ingreso voy a hablar. Y estaba yo diciéndole, no, pues regrese, no sé qué, chalala. Y vi que me entendían, pero no se podían comunicar porque se les hacía como muy difícil responder. Me dije, no, esto no va a funcionar. O sea, yo necesito comunicarme. ¿Y qué pasó? El siguiente paso fue que me empecé a interesar por aprender coreano. Incluso me metí a cursos. Dije, por lo menos tengo que tener lo básico de yo me llamo tal. O sea, tú te llamas tal. Una conversación como muy básica para podernos entender. Entonces, el paso que muchos han seguido. Yo no porque se me dificultó un montón. O sea, sí quiero volver a retomarlo, pero la verdad está súper complicado su idioma. Pero lo he visto, o sea, la gran mayoría, yo creo que fácil, fácil como un 80% de las fans saben un nivel muy básico de coreano. Y yo creo que como un 20% realmente lo pueden hablar. O sea, ya no te estás esperando a que él te hable en inglés o que aprende español. O sea, tú ya estás viendo cómo poder comunicarte con él. Y la forma más fácil es aprender su idioma. Entonces, pues lo tienes que aprender. Veo, veo, digamos, ajá, con este tipo de emoción. ¿Cómo describirías? Antes de comenzar a hablar, decías que esto iba a ser algo que se iba a quedar por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, más, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero, pues yo, a mí sí me ha tocado ver muchos surgimientos, digamos, de distintos auges. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el pop en español, por ejemplo. Con grupos, ¿qué te gusta? O sea, Menudo, Parchís, Timbiriche, este, o con los baladistas, ¿no? Luis Miguel, etcétera. O con los grupos esos que llamaban tribus urbanas. Punks, emos, darketos. Los amantes del K-pop, ¿tú crees que creciendo termine en su fandom? Fíjate que no. Yo, no sé si porque yo estoy muy de este lado. Igual tú eres más objetivo, pero yo sí, como soy de esas fans a hacer rimas. Yo ahorita si me preguntas en este momento, te voy a decir que no. O sea, yo tengo 32 años y yo no veo para cuándo voy a pagar. O sea, yo no te puedo decir, no, 35 y acabo. O sea, si unas amigas sí me dijeron, no, es que ya estamos bien grandes. Yo a los 35, cuando termine este grupo que me gusta, ya, ahí termino. Pero siguen saliendo grupos nuevos. Y te vuelves a ser fan de otro grupo. Y así empieza la bolita otra vez a crecer. Incluso Big Bang, que es uno de los primeros grupos que seguí. Tienen la misma edad que yo, tienen 32 años. Y el próximo año van a sacar un disco. Yo ya estoy así, esperando nada más. O sea, me dijeron que iban a estar en Cochabela este año, pero como se canceló, pues ya. Y yo ya estaba viendo cómo irme. O sea, yo ya estaba así de, necesito verlos. Y cuando vi los grupos dije, no, mejor me espero a que regresen en un concierto en solitario. Pero te digo, o sea, yo no te puedo decir, ay, el próximo año voy a dejarlo. Ay, en el siguiente no. Y yo veo que así están todos. O sea, yo realmente veo gente más grande. Y no solamente gente más grande, mamás. O sea, mi mamá de pronto, mi mamá de pronto le dije, ve los dramas, están divertidos. Porque hay que ser honestos. O sea, ya la televisión nacional está para llorar. O sea, literal, yo ya ni la veo porque no hay nada que me llame la atención. Entonces, he buscado diversos contenidos anteriores, Netflix y demás. Pero como yo estoy más acercada a la cultura asiática. Y luego otra cosa muy interesante que han hecho. Y a mí todo lo que han hecho se me hace interesante porque cómo te van llevando. Es impresionante cómo te llevan a que te vuelvas fan. Yo creo que sí lo piensan muy bien así de ver cómo puedo hacer para que estos se queden aquí por siempre. ¿Qué más les puedo dar? Entonces, muchos de los artistas que cantan también son actores. Y salen en estos dramas. Entonces, yo así empecé incluso, ¿no? Vi un drama así de casualidad porque, este, pues no sé si todos. Pero, por ejemplo, yo empecé viendo animes. Y ya de ahí vi que este anime se convirtió en una película. Y dije, ay, a ver. Y en esa película salía un actor que era coreano que estaba en una película japonesa. Y yo dije, ahora. Y ya después lo vi en una coreana. Y esa coreana tiene algo que se llama Oz, que es el soundtrack de la serie. Y que generalmente cantan los artistas coreanos. Y dije, ay, ¿y este quién es? Y ya de pronto te das cuenta que este tiene un grupo. Y ves al grupo. Y entonces ya sigues al grupo. Y ya después te haces fan de la empresa. Porque así es. Porque lo que hacen también es el cross marketing entre sus mismos artistas. Entonces, los invitan a lo que hacen aquellos. Entonces, ya te vuelves fan del otro. Y ya después estos salen en otro programa. Y dices, ¿y quién es el que está de un lado? Y ya después lo investigas. Y así. O sea, y así de pronto te empiezas a llenar. Y empiezas a conocer. Y es como muy impresionante cómo te van guiando a que te adentres a todo esto, ¿no? O sea, sí. Sí está muy impresionante. Y mi mamá ya es fan. Incluso yo le dije, mamá, mira. Están vendiendo un disco autografiado de este grupo que te gusta. Y me dijo, ay, déjame pensarlo. O sea, ya esto de que las madres de la mía. Yo sé que muchas mamás de los que están en el K-pop son fans de los dramas, de los artistas, de la música. Y yo he visto a mamás en los conciertos. Y no van acompañando al hijo. O sea, van porque ellas son fans también. Oye, algo que se puede notar en todos estos grupos es un nivel, digamos, de perfección en todo. O sea, desde la piel, las vestimentas, las coreografías, las canciones. ¿No te parece, digamos, como admirable ese nivel, digamos, de perfección? Y que, pues, todos estemos expuestos a ver esa perfección y, de cierta forma, querer también esa perfección. Y digo perfección solo por eso. Pero podríamos llamarle estética, digamos, como un nivel estético muy elevado. Fíjate que en lo que yo he visto, o sea, sí, ellos son muy de perfeccionarse, de estar muy delgados, muy blancos, muy, este, lasios. Porque, por ejemplo, algo que casi no ves es gente asiática con el pelo chino. Y eso que sí hay. O sea, sí hay gente con el pelo no chino, pero sin forma. Y sé por qué uno de mis artistas es así, o sea, tiene el pelo así como raro y se lo tienen que alazar diario para que salga perfectamente lacio. Y no lo ves porque no es como muy bien visto. Pero yo lo que he visto de este lado es que también es un iridar, ¿no? O sea, ellos nos han dado como muchas cosas en moda, en belleza. Pero también nosotros, como este lado occidental, les hemos dicho, estás muy flaco. Come, por Dios, o sea, sé saludable. Eso no es normal. O sea, no te pintes el pelo cada comeback, porque cada comeback son tres veces al año. O sea, te vas a quedar pelón. Por favor, ya ponte tu cabello natural. O sea, no me importa verte normal, pero mientras estés bien, ¿no? Entonces, yo de este lado, o sea, del occidental, que es en el que estoy viviendo, sí he visto mucho eso, ¿no? Pues sabes que ya te quiero tal como eres, por favor, quiérete tú así, igual. O sea, no me importa que estés tantito, dos kilos más gordito, ¿no? O sea, mientras estés saludable. Pero sí he visto mucho en, sobre todo en Nasi, es que están ahí, ese es el problema, ¿no? En Nasi así son muy perfeccionistas. Y si los ven gordos, para ellos es cero profesional, ¿no? Y si los ven no arreglados, es no manches, está justo, no se está cuidando. Y tienen que cuidarse para darnos a nosotros una buena imagen. Y si es una pelea entre la cultura occidental y oriental, de nosotros los defendemos, tienen vida, se pueden casar, pueden salir en citas, pueden comer, etc. Y una pelea entre los orientales que les dicen no, no lo pueden hacer. Entonces, no sé por dónde va la perfección de si lo vemos y veo que sí lo imitamos, pero lo imitamos en un nivel que nosotros podemos imitar, ¿sabes? O sea, yo no he visto a nadie muriéndose de hambre por estar de 40 kilos. Como sí lo veo luego en Asia, ¿no? De gente de que sube sus... Últimamente he visto muchos videos de youtubers de que suben de cómo perdí 50 kilos en dos años. Algo así. Y yo así, o sea, no manches, ojalá estés bien de salud, ¿no? Porque se me hace muy increíble que haya bajado tan rápido de peso. Pero para ellos es normal las cirugías plásticas, versos súper delgados, estar como muy blancos, si estás bronceado estás como mal, etc. Entonces, sí es como un conflicto entre nosotros junto con esa área de oriente. Ahora que mencionabas esto de estar muy blancos, etc., explícame una cosa. Yo entiendo estos videos en donde ves a una chica, una mujer, pues parece adolescente, muy guapa, los ojos grandes, etc., y de pronto se van quitando como cosas y capas. Y cuando se quitan todo eso y se quitan toda la producción, pues ves que es una persona completamente diferente, como si le hubiera pasado un tren encima. Fíjate que he visto, sí he visto algunos de estos. Y te digo, allá como la belleza está... Es que es difícil, porque como yo no tengo ese estándar de belleza, verlo de su lado me es muy complicado, ¿no? Es como caracterizarse, ¿no? O sea, realmente como transformarse la cara en otra persona. Y ¿sabes qué? Sí, está como muy... Ya llegó aquí muy fijo y yo lo veo y yo digo, no. O sea, como yo no tengo tanto estigma por las bellezas, yo lo veo así rarísimo. Por ejemplo, unas amigas están obsesionadas con algo que ellas le llaman shushu, que son filtros justo, que no es lo mismo que el maquillaje porque ellas se ponen, pero pasó el caso de una youtuber que se hacía aparentar por alguien de 25 años y tenía 50. Y lo logró gracias a los filtros, que es literal ponerte como maquillajes encima. Entonces el maquillaje que... Digo, estos filtros que hacen, te hacen más clara, te agrandan los ojos y te hacen la barbilla mucho más puntiaguda. Y eso hace que te veas más joven. Entonces mis amigas ya lo usan para todo. Aparte te ponen chapitas, o sea, te maquillan y te ponen los labios. Sin su idea de que traigas nada, te arreglan totalmente. Entonces mis amigas se toman la foto siempre. Y hay veces en que yo digo, güey, estás deformada. O sea, literal, estás así, la cabezota y las ojotas, eso no eres tú. O sea, esa foto definitivamente no eres tú, no pareces tú. Y a veces hasta sales deformada. Incluso tomo una foto con un artista, lo deformó a él. O sea, ya ni siquiera se parece al artista de tanto que le metió filtros. Es fascinante cómo vamos de, pues esto, de Hello Kitty hasta los filtros. Es que es la cultura coreana, bueno, en este caso solo la coreana. Yo sé que en Wikimedia es el mes de Asia y Asia es inmensamente grande. O sea, India, China, Japón. Bueno, en este caso hablemos de Corea, pero están, no sé, Indonesia, etc. Sí, te agradezco mucho, Adriana. Oye, hay una cosa muy particular, digamos, como de todos los fandoms, y es coleccionar. ¿Tú coleccionas? O sea, porque es mucho del objeto, de los discos, de los videos, revistas, recortes, recuerdos, y sus propios productos. O sea, el muñequito, si tiene una línea de ropa, la línea de ropa. ¿Tú qué coleccionas? Eh, digo, yo soy como de las fans más normales. Sí tengo discos. Sí trato de conseguir de mi favorito. Pero no, o sea, yo estoy normal en comparación de otras personas. O sea, yo tengo aquí mi póster, pero los demás los tengo guardados. Pero hay gente que llena, ¿no? O sea, lo que verás de mi cuarto de Corea es esto. Todo lo demás lo tengo guardado en unas cajas. Pero yo sí tengo discos. He comprado, bueno, me he hecho esto, ¿no? Que incluso creamos una línea de ropa, imitando como la ropa que ellos utilizan. Y vimos que hemos tenido como bastante éxito. Por eso tengo esta chamarra. Yo tengo CDs. También otra cosa importante que pasa es, este, los, ¿cómo se llama? Las fansites se le llaman, que son fans normales como yo. Pero no sé si tienen dinero. O sea, no sé cómo le hacen. Ahora no sé si tienen dinero. O de planos como la pasión y la obsesión de que lo siguen por todo el mundo. A todos lados, a lo que hagan. Les toman fotos y de las fotos crean productos fan-made. En estos pueden ser, digo, si quieres te los enseño ahorita pronto meterme acá. Que son slogans. Unas cosas que se llaman ushiguas, que son abanicos con sus fotos. Hacen photocards fan-made. Que las photocards justo es lo que coleccionan las fans, ¿no? O sea, lo que quieren es conseguir todas las, que son unos papelitos. Todas las photocards de sus artistas favoritos. Y hay gente que quiere conseguirlas todas. Y te estoy hablando de, que en un comeback, por ejemplo, en City, tiene 23. O sea, imagínate. Tiene 23. Y de una versión, hay dos photocards posibles de esos 23. Quiere decir que puedes conseguir 52 photocards. Y hay gente que las quiere conseguir. Y es de una versión. Hay dos. Acaban de sacar una nueva. Hay tres. Y va para la cuarta. O sea, tienes que conseguir casi 210 pedacitos de papel. Y hay gente que paga. Lo más barato que puedes encontrar esas photocards, 100 pesos. Y lo más barato y eso porque ya nadie la quiere comprar. Pero generalmente cuestan 150 esos pedacitos de papel. Y si son muy raras, que quiere decir que no las produjeron tanto. Y que es como, nada más hay 50 en todo el mundo. Sacaron una versión limitada, estos muchachos. De nada más 500 photocards. Y se te hace un buen, ¿eh? 500 photocards por integrante. O sea, son 23 en todo el mundo. Bueno, el integrante más popular. Su pedazo de papel. Cuesta 100 mil pesos. Guau. O sea, eso es verdadero coleccionado. Bueno, es como la firatelia. O quienes, ajá, quienes coleccionan sellos postales. Bueno, es que el coleccionismo puede llevarte a muchos lados. O los que coleccionan estas tarjetas también. Los chromocards de Babe Ruth. O de béisbolistas, deportistas. O los que coleccionaban también los álbumes de Pokémon y de Palini, ¿no? O de las selecciones. Pero bueno, es muy diferente porque una estampita de estas no va a llegar a 100 mil pesos. O sea, son como niveles de categorías inconscientes. Que si lo traes, saben que eres como más fan que si no lo traes en un concierto. Este también es de Semen Entertainment. Que son los que tengo más a la mano. Tengo de otros también. Y este es el grupo que te decía, Density. De este soy como más fan. Y entonces los que son muy, muy fans, siempre lo tienen en su cajita original, ¿no? O sea, si te fijas, está como nueva. O sea, así la guardas hasta... No ve la luz hasta el próximo concierto. Quién sabe cuándo vaya a ser, pero aquí se queda. Y hasta en tu bolsita, en una bolsita para que no se maltrate la caja. Y a ver, ¿qué más tenemos? Pues yo casi todo lo tengo súper guardado en su bolsa. Que venía. A ver. Este disco. Esta bolsa que tiene aquí. O sea, es la que venía originalmente. Que yo así los guardo en la misma bolsa en que estaba, ¿no? Creo que esta no tiene photocard. Pero, por ejemplo, este es del grupo de aquí atrás. Incluso creo que es de este disco. El póster. El póster son regalos de preventa. Entonces, solamente si lo compras en ese periodo te lo dan. Si no, ya no lo puedes conseguir. Y este, por ejemplo, tiene varias cosas interesantes. ¿Qué es lo que yo digo? O sea, esto, imagínate este tamaño. Esto es el CD. Y ahorita, pues los de aquí occidentales no le invierten a este tipo de cosas. Entonces, todo esto, que no sé para qué, pero pues qué padre. Tiene aquí los autógrafos. Este es el disco de adentro. Este es el CD. Esta cosita también tiene como cartas que hicieron. Y te da como mucho material. Estos son como photocards para que lo tengas. O sea, en realidad, cuando tú eres fan, nunca las usas. O sea, se viven así. Viven en su caja por siempre. Y esta es una photocard que ellos hicieron como especial. Y si quieres, ahorita te enseño la photocard, que son las que valen de 100 a 150 pesos. No, porque no se pueden caer. No, no, no. Este es el Uchiwa que te decía. Esto es fan made. Esto lo hace una fan. Y no más. Pues esto es un dineral. O sea, todo este paquetito, creo que me salió como en 500 pesos. Falta aquí otra cosa, pero pues. Wow. Y tengo varias. Aquí está entre las que he comprado y otras que me han regalado. Y este es de NCP. Y aquí está una photocard. Que justo este pedacito es el que te digo que había una edición especial que es la que andaban vendiendo en 100 mil pesos. Pero es este pedazo de. Es esto. Y esta sí la puedo vender como en 150 pesos nada más. Y te dan este. Y esta vale como 100 pesos. Wow. Y es como una fotografía de diploma. Sí, es una fotografía que ellos se toman generalmente en selfies. Vienen con su autógrafo atrás. Tienen algunas palabras para las fans. Pero pues no es que sea la única, ¿no? O sea, hay como 100 mil. Pero sí la venden como en 150. Y si es como muy extraña que salga hasta esta que no tiene así nada. He visto que las compran luego en 500 pesos, una cosa así. O sea, que es el precio de todo el álbum. O sea, el álbum no vale. Vale la photocard. Guau. Pues es fascinante. Pero pues, oye, Adriana, te agradezco muchísimo esta conversación. Ha sido muy, muy padre. Veo que no nos equivocamos para nada. Ha sido muy bonito. Muy bonito poder acercarnos y platicar sobre esta fascinación que tienes por la música, por el K-pop. Adriana, pues muchas felicidades. Y pues otra vez, gracias en nombre de Wikimedia. Muchas gracias a ustedes. Pues qué padre poderles platicar. Y que pues vivan un poquito de la experiencia y como que toda la pasión y el súper fanatismo que hay de este lado, ¿no? Que como yo, así más o menos están todos. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Bye.